Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo vlog del diario de Zuzel. Y hoy adivinen dónde estamos. En Goodwill. Así es que, ¿qué les parece si vamos a averiguar qué es lo que tienen de nuevo en Goodwill? Así que, acompáñenme. Bueno, bueno, y sin más preámbulo, comencemos. ¡Miren esta tienda Goodwill! ¡Qué ordenadita siempre está! Tienen ya todas las cositas antiguas y las cosas para Navidad. Los San Nicolás, los candelabros, las tacitas. Y miren nada más este venadito que se ve tan real a $7.49. ¡Ay, pero qué bello! ¡Miren qué hermoso está! ¡Ah! Y el mantelito también. Y aquí en la entrada veo que tienen estas pachaminas. Y créanme que están súper suavecitas. Estas sí están nuevas. A veces aquí en el Google no solo ponen cosas de segunda mano. También hay cosas nuevas. Estas están a $8.99. Y voy a empezar por este racket porque veo que tienen todos los colores como rosas. Y miren este vestido de la marca Alphanie. Está a $14.99. Y aquí hay una blusita floreadita. A $7.49 de la marca Old Navy. Esta dice de Alper Jonner. $7.49. Y esta blusita así rosadita. Es de la marca Style & Company. Está a $7. Y miren esta blusita de la marca Nine West. ¿Qué les parece? Esta caída. Y esta blusita está a $8.99. También hay una faldita corta. ¿Cómo corte a...? Vamos a ver el precio. Está a $8.99. Y es de la marca Suit Studio. Vamos a ver qué nos encontramos en este Google. Y miren. De la marca Nine West. Miren esta blusita. No está bella. Está en talla XL. Y está a $10.99. En muy buenas condiciones. Bueno. Está nueva. Miren. Con toda y la etiqueta. Así que no ha sido utilizada. Esta blusita. Y por acá veo una de la marca Banana. Banana Mama Diamante. Está a $17.99. Y esta de esta marca Notations a $8.99. También está este como tipo Best en color naranja de la marca P.R.E.N.S. Y esta blusita rayadita es de Liz Claiborne y está a $8.99. Y miren esta blusita de Helen Weaver a $7.49. Y esta lista. Y estáis de la marcaチora. Miren nada más ese espejo Wow, ese espejo es enorme, enorme Está precioso Ya voy a averiguar el precio porque les comento que no lo tiene Amy por ninguna parte Así que vamos a averiguar el precio Miren qué belleza este vestido floreado Y es de una estructura bastante gruesa, manga corta Estira y está $11.49 Y adivinen, es de la marca Banana Republic Esta blusita en este rojo encendido con este zipper Y todavía trae el plastiquito, parece que está nueva Está $15.99 y es de la marca Anne Klain Este vestidito es de la marca Rose & Ellie Y está a $11.49 Pero también se ve en excelentes condiciones Y miren este vestido, yo no sé si es un disfraz de Charleston O es un vestido porque no tiene etiquetas ni nada Pero está a $8.49 Así que ya sabes, hasta disfraces o vestiditos están aquí en Goodwill Y definitivamente me gusta la elegancia de este vestido Este vestido es de la marca Anne Taylor Y está a $14.99 También está este bolso, miren este taut en negro Con apariencia de cuero Y les comento que este bolso pues no tiene etiqueta de marca Bueno, está a $13.49 Y este bolso de florecitas es de la marca Rossetti Y lo tienen acá a $7.49 También hay vestidos de fiesta Miren este vestido con estas piedras Es de la marca Jessica Howard Y lo tienen a $19.99 Si quieres encontrar vestidos bonitos, elegantes, económicos Que tuvieron tal vez una apuesta Porque generalmente estos vestidos Cuando los donan es porque ya se tomaron la foto Ya se tomaron la foto con el vestido Y no lo van a volver a usar Generalmente los vestidos de fiesta, eso sucede Miren este de Millie Está a $11.49 Miren este vestido negro No hace cintura Es de la marca Olette Está a $29.99 Pero se ve precioso Miren este vestido Tiene este encaje en las mangas Y de aquí de la parte de abajo es pegadito Solo chequen ese escote Por la parte de atrás Miren Es un escote V Y es que estoy en los vestiditos color negro Y miren este a $11.99 Este vestidito De la marca Bolling Encajito Como de crochet Con un fondito Color crema Y también me encontré zapatos Sí, aquí en Goodwill hay zapatos Y déjenme decirles que estos zapatos Están nuevos Son talla 11 Y están a $9.99 Pero déjenme decirles que son de esta marca Kato Y cositas que se pueden encontrar aquí en Google Son estos candelabros Así Todos Elegantes Y costosos Y miren A $15.49 Está este Que es un candelabro grande Y este Es la parejita Más pequeño Y este también está a $15.49 Miren esta blusita de la marca Loft A $7.49 Pero no es la cosa más hermosa La tela súper fresquita y finita Y los colores bien Bien tiernitos Bueno amigas Nos adentramos en los estantes Bueno Este es el de blusas Como tipo tops Sin mangas Les voy a mostrar más o menos Para que conozcan los precios Y las marcas Esta es de Tahari Ustedes saben que es una diseñadora Y esta blusita Está a $6.99 Y a veces esta se puede encontrar en TJ Maxx Ok amigas Este es el racket De las blusitas sin mangas Y son una infinidad Como pueden ver De colores De marcas De estilos Y diseños Me voy a tener aquí Para mostrarles una Miren esta Por ejemplo De esta marca AMHM Y más o menos el precio Que andan estas Así sin mangas Es de $5.99 Miren la infinidad De colores Que hay en este Uvil Y a este lado Están las t-shirts Las camisetas Y a este lado Están las camisas Por ejemplo Las camisetas Miren esta camiseta De Disney Por ejemplo Esta Está a $6.49 Esta camiseta Y se ve que está Nueva también Y recuerdan El espejo Que les dije Al principio Bueno Pues una amable Persona Colaboradora De la tienda Hermosa Y que habla español Pues me contó Que cuesta $130 dólares Más Los impuestos Así que Ahí está El precio Del espejo Gracias por quedarse Hasta esta parte Del video Miren Que divinos Estos zapatos Rojos Y se ven bien Antiguos Pero están nuevos Están a $15 dólares Y Son de Charlotte Ross Bueno Bueno Amigas y amigos Quiero agradecerles De todo corazón Todo su apoyo Su cariño Con esta Con esta servidora Y su canal Gracias Por hacer realidad Uno de mis sueños Más lindos En la vida Les agradezco También Te invito A suscribirte Al canal Si no te has Suscrito Y así Me ayudes A llegar A más Comunidad Les mando Un abrazo Repleto De cariño Luz Y paz Hasta la próxima Y Chao 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 ¡Gracias!